Por parte del Cabildo Fuerteventura visitamos junto al Ayuntamiento de Pájara otra de las obras incluidas en el Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales, el PICO que yo creo que es una decisión acertada la que planteó el Ayuntamiento de Pájara con esas 10 actuaciones repartidas por todos los pueblos del municipio orientados a mejorar algo tan importante para la sociedad en general como esa dotación y mejora de los parques infantiles en las distintas localidades municipales en este caso en concreto en la de Costa Calma, una actuación importante una inversión cercana a solo este parque, al medio millón de euros y una inversión total en los parques municipales de unos 800.000 euros Más de un año que decimos, estábamos hablando de este parque por fin se abre el parque de Costa Calma y como decía el concejal esto no es nada más que el inicio, agradecer al presidente del Cabildo que nos haya visitado esto no es nada más que el inicio de la puesta a punto como nos hemos comprometido de todo el pueblo de Costa Calma, conjuntamente con el municipio de Pájara Culminado la obra del parque infantil de Costa Calma estos días lo abriremos al público es una obra importante para el pueblo de Costa Calma y seguiremos trabajando en la zona con diferentes obras en la zona con diferentes obras de Costa Calma ¡Gracias!